Y mire usted, La Buena Mesa es todo un arte que comienza en la cocina, donde se mezclan sabores y texturas que terminan en un platillo de primera. Uy, hasta ya me dio hambre. Bueno, Miguel Bedoy nos lleva a conocer una escuela de cocina en Houston que nos cuenta la historia de sus creadores. Muy bueno. Para un buen platillo, se necesita la experiencia de un buen profesional. Él nació para ser chef. Desde sus tres años de edad ya aportaba los atributos para desarrollar sus talentos. Él es el chef Alain Linnott, hijo del chef Gaston Linnott. Uno de los chefs más reconocidos en Francia. Su talento y conocimiento en las artes culinarias le permitió cocinar personalmente a grandes personalidades como a presidentes. Y otras celebridades de todo el mundo. Tras la trayectoria de su padre y la preparación en la industria gastronómica, también llegó a ser reconocido internacionalmente. Fue así como el chef Linnott, junto con su esposa Mary, decidieron emprender un nuevo reto en Estados Unidos y fue aquí en Houston, en donde fundaron la escuela que cambia vidas, Culinary Institute Linnott. Iniciamos con tan solo ocho estudiantes y ahora tenemos 350 estudiantes. El 90% de los estudiantes han elegido un asociado en artes culinarias en panadería y repostería o administración de hotelería y hospitalidad. Tenemos tres diferentes carreras asociadas. Y es por eso que cada año llegan a este instituto con el mismo interés en la cocina. Entonces le vuelvo a poner más salsa blanca. Personas de todas partes del mundo. Mi nombre es Salvador, soy de México, de la ciudad de San Luis Potosí. Desde muy chico mi mamá es maestra de cocina. Me enseñó a tener amor a la cocina. Entonces investigué por internet la escuela en Houston, Texas. Más que nada me llamó la atención porque los maestros eran franceses. He estado enseñándome las técnicas franceses. Eric Montes también es un estudiante internacional. Quien dice ya casi está listo para poner a prueba sus conocimientos. He aprendido los principales pasos de cómo cocinar. Cómo cortar los cortes de vegetales, verduras, carnes. También he aprendido a desenvolverme en la cocina. A no tener miedo a cortarme, a todas esas cosas. We win, we win. Pero como dice el buen maestro y Chef Linot, para que el cliente pueda degustar de un buen platillo. Antes hay que preparar un chef estudiante a la vez. Un buen chef debe ser un buen técnico definitivamente. Adquirir el gusto por el buen sabor. Tiene que ser gerente y sobre todo un artista y un líder. ¿Me puedes dar el... ¡Trabián, madame! ¡Trabián! ¿Qué tal? Excelente, me fascinó. Bueno, mañana Miguel nos va a hablar de otros cursos que se imparten en esa escuela como clases de inglés. Aunque usted no lo crea así, clases de inglés. Además, nos hablará sobre becas escolares que ofrece este mismo instituto. Usted voy al pendiente. A ver si cambiamos de trabajo, ¿no? Sí.